Apoyar en diferentes labores, principalmente para combatir la comercialización de drogas y eliminar las bandas, que se dedican a ello en Pérez Celedón, es que la Fuerza Pública conformaría el Cuerpo de Inteligencia Policial. El tema lo trató el nuevo director regional de la Zona 7, Luis Ortega Campos, durante su presentación en la sesión del Consejo Municipal en la noche del 1 de febrero. De acuerdo con el funcionario, la Fuerza Pública cuenta con esos cuerpos de inteligencia en otras partes del país y debido a la problemática que se registra en el cantón, es necesario conformar el grupo aquí también. La idea se dio tras una reunión con los agentes del Organismo de Investigación Judicial, con el fin de trabajar en apoyo con ellos. También tuvimos una reunión con el Organismo de Investigación Judicial, y ahí es donde les comento que surgió la necesidad de un cuerpo de investigación, un cuerpo de inteligencia, de fuerza pública, que ya existe en otras comunidades y aquí no está, pero estamos trabajando también para conformarlo, que es la Dirección de Inteligencia Policial, donde haya un grupo de policías colaborando con OIJ y trabajando fuertemente en darle las herramientas al Poder Judicial para poder sacar a los vendedores de droga, poder sacar al búnker, poder sacar a las personas que andan armas y a los delincuentes en la medida de lo posible para que las comunidades estén más tranquilas. El funcionario indicó que se tiene que atacar el narcomenudeo. Muchas veces nos ocupamos, o se ocupa el grueso de la policía, encargamentos muy grandes de droga, pero también tenemos que atacar el narcomenudeo, el pequeño menudeo que hay de droga, porque eso afecta directamente a la comunidad. Esta gente que ensucian todo lo que es a nuestros ciudadanos, llevan a cabo situaciones de que les vende drogas a niños, a jóvenes, eso tenemos que detenerlo, porque cada niño que rescatemos o cada joven es de suma importancia. Una comunidad que no ha caído del todo en la flagela de las drogas, hay que trabajarla intensamente. Hay comunidades que ya no se pueden rescatar, porque han tenido situaciones gravísimas, no estoy hablando aquí, estoy hablando de otros lugares, pero sin embargo aquí todas las comunidades se pueden rescatar y se pueden trabajar, porque gracias a Dios este es un cantón que es de gente buena, sana y que podemos hacer la diferencia. Esto es parte de lo que se ha estado haciendo por parte del nuevo director regional, pues afirma que ha tenido un acercamiento con las autoridades judiciales como la Fiscalía. Todo el trabajo en conjunto con otras entidades, principalmente me comentaban de trabajo con Fiscalía, de trabajo con la Corte, con el Ministerio Público, ya hicimos un primer acercamiento con lo que es el Fiscal Ajunto, don Edgar, como siempre, una persona muy amable, muy dispuesta y muy colaboradora, nos ofreció todo su apoyo y ayuda en los diferentes temas que tenemos de tratar, temas como flagrancia, para tratar de sacar a alguna gente que hay que sacarla, porque cometen el delito en el momento, bandas criminales que se acercan y asaltan a comerciantes, roban en los diferentes comercios, para poder identificarlos y trabajar en conjunto. También precisó que se trabajará mucho con el programa Sembremos Seguridad, que busca priorizar y focalizar delitos, riesgos sociales y otros factores, que aquejan a la ciudadanía por medio de la percepción de las personas y estadísticas registradas. El programa Sembremos Seguridad, ha habido un acercamiento con todos los gobiernos locales, creo que con el de Pérez de León también, y el trabajo, el ente rector, o sea, la entidad que va a cobijar todo este trabajo Sembremos Seguridad, los que nos va a dar los insumos, los que va a estar al frente de esto, es la municipalidad en coordinación con Fuerza Pública, se habla también de cámaras, la cámara es muy importante, las cámaras en todos los lugares que las podamos poner, porque es un disuasivo de la delincuencia, siendo así, podemos tener pocos policías, pero muchos ojos, y eso nos va a ayudar a poder fundamentar mejor los casos en lo que es el poder judicial, y tener una mayor vigilancia en todas las zonas de la ciudad. Luis Ortega tiene la responsabilidad de la Dirección Regional 7, que comprende los cantones de Pérez de León, Buenos Aires y Cotobrus.